Alan Sugar habló sobre ello en Twitter el 19 de septiembre. Quería crear un museo en línea sobre la aventura de Amstrad con una colección de testimonios y anécdotas relacionadas con el material de Amstrad. Bueno, un verdadero pues está hecho. El sitio web está abierto. Siempre ha sido un pionero, bla bla bla. Alan Sugar te amamos. El hombre detrás de la marca, Alan Mitchell Sugar. El Sugar, nacido en Hackney, comenzó su actividad vendiendo antenas para coches desde la parte trasera de su minivan de 50 libras. Llamó a su empresa AMS Trading, que luego acortó a Amstrad. Después de las antenas para coches, rápidamente pasó a vender otros productos como radios a transistores, intercomunicadores y encendedores. Todos estos productos se compraban a importadores o mayoristas y se vendían bajo la marca Amstrad. Sin embargo, el objetivo final de Alan Sugar era crear su propio producto original. Aquello invento. Muchos equipos compactos. Pero realmente Amstrad lo iba compactando y a ponerlo sobre todo en un precio bastante sencillo. No eran malos, ¿eh? Receptores de satélite y codificadores. CPC 464 Personal Computer. Habíamos observado que los ordenadores personales fabricados por Sinclair, Comodores y Atari habían ganado popularidad en los últimos años. Dijo públicamente que el ordenador Sinclair parecía una calculadora preñada. No parecía una buena relación calidad-precio. Además, en aquella época la gente compraba un ordenador Sinclair y luego tenía que comprar un reproductor de cassette aparte para conectarlo. Además, tenían que conectarlo toda la parte trasera de sus televisores que utilizaban como monitores. Mi idea era sencilla. Mamá y papá no querían que el pequeño Johnny se apoderara del televisor. Así que nuestro ordenador debería venir con su propio monitor. Tener un teclado de tamaño completo y un mecanismo de cassette integrado para cargar software y alcanzar un precio objetivo de 199 libras. Entonces, liberando el televisor familiar. Un gran concepto. A la velocidad de la luz, dibujamos todo esto, hicimos nuestras maquetas. Había un solo problema que no teníamos ni idea de cosas como el software y no sabíamos cómo hacer la placa de circuito impreso principal. Así que Bob contrató los servicios de un par de hippies de pelo largo que nos habían ayudado anteriormente rastreando un problema epidémico con algunos televisores Orion. El software para estos sistemas operativos lleva miles de horas de escritura. Lo que uno de estos hippies afirmaba que podían hacer en un mes, en realidad, había llevado a un equipo de 50 ingenieros de software al año. Eli, el principal científico de cuarenta de este dúo dinámico, entró en la lista de desaparecidos. Un día de su padre diciendo que había encontrado a Paul borracho tirado en el suelo. El padre de Paul acusó a Bob de ser responsable debido a la presión indebida a la que le habíamos sometido acusándolo para que nos diera el software. Habíamos almacenado en una basura para que Bob no dijera nada. Fue un completo desastre. Como lo explica, literalmente era un poco todo ideaca, ¿no? Que si bien es un empresario, pues Alan Sugar no tenía ni puta idea. Y tampoco a Bob. Watkins tampoco a que fuera un experto. Gracias a Watkins entró Roland Perry, que no era la segunda elección que ellos habrían elegido. Conocí a otro Bill, Paul, que era un académico bastante alto, muy elocuente, con amplios conocimientos de informática. Bill es una de esas personas que tienen grandes ideas, pero les cuesta ponerlas en práctica. Perry, un tipo bajito y con el pelo ralo. Creo que algo pasó entre Alan Sugar y Roland Perry. Hay algo ahí, ¿eh? Un plan maestro. Querían utilizar un diseño de la empresa Locomotive Software que ya había desarrollado aproximadamente el 80% de lo que necesitamos. Bill y Roland también sugirieron que contratáramos los servicios de Mark Jones, un especialista en Harvard. Watkins, que realmente fue el que dirigió en la dirección correcta el proyecto de Alan Sugar. El encargado de hacer, digamos, el casting de la película. 128. Que presentaba como novedad esa unidad de disco. De doble densidad. Que molaba mucho. Mira, este mueble que se vendía normalmente con la máquina. Este es el que tuvo mi amigo Andrés. El despertador este era radio. Era radio despertador. Y se ponía aquí debajo. Y estaba muy chulo. Y yo decía, es que es William Andrés Molón. Que luego le sirvió para el Amiga. El Amiga lo disfrutó con el monitor de Amstrad. Bueno, pues un ordenador profesional ya. Tiene un diseño muy hermoso, eh. Respecto a la competencia, es que es muy bonito todo. Lanzarían una versión mejorada. Tened en cuenta que realmente Amstrad donde vendió muchísimo fue en este espectro. Y aquí es donde hizo bastante fortuna. En el Amstrad por supuesto a la CPC. El precio y en lo que pueden hacer sus máquinas por la mitad de precio. Y... Anuncio orientado al mundo profesional. Fijaos. Personaje con bigote. Color de software exclusivo y el mouse. Por 449 pesos plus VAT... Con el software y mucho menos era compatible con el Plus. Que el Plus para mí siempre ha sido una anécdota. Y aquí tenemos la versión consola más económica que el de la versión. En realidad si tú le enganchabas un teclado y una unidad de memoria. aparte de la de cartucho x5, una unidad de cinta, batería incluso, a ver si es muy bueno un auto portátil, este es el portátil, el 21, un auto portátil, el 21, un bloc de nota y un cuaderno, te lo hubiera hecho una nota, este no, un guau, qué gracioso este bueno, no sabía a qué sitio este esto sí que fue un pedaño, o sea, precisamente el concepto inicial que era el de que el equipo completo pues se podía utilizar sin molestar a los demás, es un ordenador profesional que tuviese incorporado a una videoconsola no tiene mucho sentido además por el precio por el que lo vendían, podías comprarte la consola por un lado y el ordenador por otro, yo podías tratando por San Juan con la consola, entonces, esto no tiene ningún sentido lo haces a red de texto, o con mucho, para usar base de datos pero, no sé yo si va a tener mucho éxito la página, ¿no? como para crear, ¿no? una comunidad pero, está bien, ¿no? está bien